Buenas noches, bienvenidos a una nueva edición del programa Enemigos Íntimos. El cara a cara de debate de la actualidad en la provincia de Cádiz, hoy hemos elegido como tema para el debate la industria en la provincia y en la bahía de Cádiz y con tal motivo hemos traído a dos personas con una opinión cualificada al respecto. Está a mi derecha Lola Rodríguez, secretaria provincial de comisiones obreras, primer sindicato de la provincia, sigue siendo. Seguimos siendo. Y a mi izquierda Pepe Ruiz Navarro, un economista histórico que ha tenido diversos puestos de responsabilidad, quizá uno de los que más nos trae a cuenta que fue director de la zona de urgente reindustrialización. Y es profesor emérito de la Universidad de Cádiz y ha desarrollado una amplia labor en la facultad de empresariales en relativa al emprendimiento y a las nuevas propuestas. Y tiene en marcha varios proyectos e iniciativas que promueven el emprendimiento. Viene a cuento también este debate, primero por el plan de resiliencia que aprueba el gobierno con los fondos europeos, lo que en la Comisión Europea llaman Next Generation. También un vídeo que circuló mucho donde destacados artistas de la Bahía de Cádiz hacían un canto a la industria tradicional y quizá si me apuran, viene a tener a cuento porque la foto oficial del Cádiz Club de Fútbol es exactamente debajo de la grúa Pórtico de Astillero. Y pone el Cádiz con su industria, es decir, que ese vínculo y la importancia que tiene, digamos, lo que antiguamente se llamaba el transformado metálico, que yo creo que es un término que ha caído en desuso. Bueno, ¿quién empieza? Empieza tú, Pepe. Como tú quieras, Fernando. Para mí es un placer estar contigo y con Lola. Es un placer debatir y reflexionar sobre un tema que a mí me parece de la máxima importancia. Porque realmente yo siempre también he defendido el componente industrial de la actividad económica. Yo creo que la industria caracteriza lo que es la esencia de la creación de valor y los procesos más complejos, en donde el trabajo se mezcla con el intelecto, con la capacidad de hacer cosas valiosas. Y para mí la industria es un exponente de ese reto, de hacer cosas valiosas juntos, porque la industria también tiene un componente para mí muy interesante, que es la necesidad de transformar algo, pero que esa transformación siempre es un proceso complejo en donde intervienen muchas personas. Y se necesita esa labor de equipo, esa colaboración entre capital y trabajo, entre inteligencia e imaginación, que es muy importante. Y que Cádiz ha tenido una faceta, una componente industrial en su historia que le ha dejado un marchamos en su identidad. Yo me alegro muchísimo lo de la foto del Cádiz uniéndose a esa imagen simbólica, porque es muy importante recuperar la identidad y el sentido simbólico de las cosas. No sé, Lola, si tú estás de acuerdo con esta reflexión. Bueno, pues yo en primer lugar agradecer a Fernando la invitación y al compañero Pepe, que hemos coincidido ya en otras ocasiones. Sin duda creo que la industria es un potencial en esta provincia y en esta bahía. Es muy importante, muy importante por lo que aporta, por su valor añadido, por el yacimiento de empleo, yacimiento de empleo de calidad, que también es importante en estos momentos donde la temporalidad y la precariedad, pues está poniéndose en primera línea, desgraciadamente. Es verdad que también antes partíamos de unos grados de temporalidad muy importantes en el empleo, pero que ahora con la pandemia se está acuciando y las estadísticas están ahí. Y a esto hay que envolverlo en esa transformación a la que no estamos abocados a que nos llegue, sino que ya ha llegado y estamos en proceso de ello. Y añadir también la cualificación que tenemos en esta provincia y ese grado de ingeniería, que también es muy importante seguir potenciándolo y poniéndolo en valor por lo que también nos pueda venir, ¿no? Que de hecho, bueno, pues ahí también tenemos buenas noticias que esperemos que también aterricen en esta provincia. Quizá, Pepe, ya ese modelo del obrero industrial muy de todo el siglo XX, la Bahía de Cádiz entre la empresa nacional Bazán, construcciones aeronáuticas, astilleros españoles, tabacalera, había 20, 30.000 personas con salarios fijos, puestos de trabajo fijos. Ese modelo ha desaparecido con la globalización, la irrupción de China como fábrica del mundo. Así que ya eso no va a volver. Bueno, yo pienso que realmente hemos pasado de una economía de taller a una economía de laboratorio. Realmente, en líneas generales, ese modelo no existe, porque la tecnología, la globalización ha acabado con él. Es verdad que sí existen reductos de empresas industriales grandes que emplean a personas, pero que la característica fundamental es la cualificación y cada vez más. Y yo pienso que el modelo ha cambiado y requiere capacidades nuevas. Eso no significa que determinadas capacidades y experiencias de nuestra industria no nos sirvan. Al contrario, yo pienso que el bagaje cultural, el bagaje tecnológico que tiene la Bahía de Cádiz, que tiene la provincia de Cádiz, sirve para el proceso de transformación al que estamos abocados. Yo pienso que, históricamente, vamos a ver, yo por un lado creo que hemos idealizado mucho en lo que ha sido ese modelo industrial de Cádiz. Es verdad que Cádiz era un reducto, pero no podemos ignorar de dónde venimos. Si miramos 50 años atrás, yo creo que es importante tener perspectiva histórica. A mí no se me olvidará una novela de Alejo Carpentier, que cita una frase que me parece muy importante que tenga en la presente, que la historia con mayúsculas es diferente, los tiempos de la historia con mayúsculas es diferente a los tiempos de la historia de las personas. Entonces, a mí me parece que muchas veces en los diagnósticos nos olvidamos de esa perspectiva histórica. 50 años atrás, Andalucía tenía casi un 40% de analfabetismo, y nosotros en ese contexto estaba Cádiz. Y la industria en Cádiz no era tan ideal, porque es verdad que había salario fijo, pero los salarios no eran tan altos. Yo recuerdo y conozco, porque mi familia ha tenido personas que trabajaban en astillero como obrero, y los salarios no daban para tirar cohetes. Después había una anécdota que el otro día comentábamos Lola y yo, de las diferencias sociales que había en el propio astillero. En el astillero, cuando yo entré a trabajar en el año 69, había cinco comedores diferentes. Un comedor para los operarios, un comedor para los empleados, un comedor para los técnicos, un comedor para los ingenieros y un comedor para los directivos. Eso reflejaba las grandes diferencias sociales que había. Eso, afortunadamente, se ha ido atemperando. Y yo creo que la industria, es verdad que hemos recogido un bagaje cultural que muchas veces hemos idealizado, pero a mí, yo lo que destacaría de esa historia de astillero es algo que está muy patente en el Museo del Dique, que nuestro amigo José María Molina, que fue director del museo, puso de manifiesto y, afortunadamente, gracias al impulso que le dio Rafael Martín Campuzano, un ingeniero que lanzó la idea y que contrató precisamente a José María como becario, yo creo que ahí se refleja muy bien la historia de la lucha, de la evolución de capacidades que los operarios, los técnicos, lograron de la Bahía de Cádiz en el ámbito de la industria naval. A mí me parece que ese proceso, esa idea de proceso inacabado, porque precisamente lo que tú antes apuntabas, es un proceso que nos debería abocar ahora a dar un paso más, no mirando con nostalgia, sino aprendiendo de ese pasado. ¿Qué podemos aprender de ese pasado? Y yo creo que hay un mensaje fundamental que podemos aprender de ese pasado, y es que juntos podemos hacer las cosas, que cuando trabajamos juntos con aciertos, pues se van consiguiendo cosas. No quiero acaparar la reflexión, pero a mí me parece que ese mensaje es muy importante y eso se refleja en esa historia del dique, en esa historia de Matagorda, en esa historia industrial de la provincia, yo creo que subyace ese mensaje, que las cosas que hemos logrado, las hemos logrado trabajando poquito a poco, mejorando poco a poco en procesos de mejora participativa, colaborativa. No sé, Lola, si tú estarás de acuerdo con esa... Comparto de que es cierto que hemos ido evolucionando. De hecho, hay el Museo del Dique, ¿no? Vamos viendo cómo hemos ido caminando y cómo hemos ido andando hacia adelante, indudablemente creo que hay un paso importante que se está dando en estos momentos, donde la necesidad de ese plan industrial, un plan industrial a nivel nacional, donde podamos compaginar, es decir, el valor del trabajo está ahí, con lo cual la mano de obra va a seguir estando ahí. Y también es cierto que vamos a un modelo y a un proceso que nos tendremos que ir adaptando todo el mundo, pero indudablemente creo que si algo ha dejado claro esta pandemia y lo ha puesto en valor es el valor del trabajo, con lo cual ahora hay que compaginar ese proceso nuevo al que nos vemos abocados y en el que estamos entrando, a ir viendo cómo somos capaces de compaginar. Por lo tanto, hay elementos que creo que son esenciales también en este proceso de cambio. Y me estoy refiriendo también a esa formación para irnos también adaptando a lo nuevo. Pero indudablemente el valor del trabajo está ahí, la mano de obra está ahí, los trabajadores van a seguir estando ahí, y es verdad que tendremos que entrar en un proceso de formación, de recualificación, pero bueno, que no nos asustemos, no vaya a ser que pensemos que ahora es todo laboratorio, todo ingeniería, que eso también después se transforma en mano de obra, ¿no? Digo porque es verdad que estamos en un proceso donde se va a un ritmo muy acelerado, pero que de ahí esa necesidad, y lo digo porque, bueno, estamos trabajando en ello, y me imagino que pronto se presentará, y es ese plan industrial que precisamos todo el mundo. Estoy hablando de un plan industrial a nivel nacional que tendrá que ir recayendo también en los diferentes ámbitos para ir adaptándolo a las peculiaridades de cada ámbito, ¿no? Y también aquí en esta provincia de Cádiz estamos reivindicando desde Comisiones Obreras, llevamos mucho tiempo ya planteando la necesidad de un plan industrial específico con las peculiaridades de la provincia de Cádiz, indudablemente en coordinación con ese plan a nivel nacional, y también pensamos que hay instrumentos y que hay instituciones donde es necesario que se constituya esa mesa por la industria, donde los agentes económicos, sociales y políticos también participen de él. Creo que es una necesidad que venimos ya reivindicando desde hace tiempo. Digo por aterrizar también en lo que es la provincia de Cádiz y aterrizar en lo que es la bahía de Cádiz. Sí, yo pienso que, fíjate, esta crisis ha cambiado muchas cosas, ¿no? Y una de las cosas que ha cambiado son los muchos modelos de negocio, ¿no? Pero ha puesto de relieve algo que a mí me parece fundamental, que es la colaboración público-privada, ¿no? A mí me parece que ni se debe apostar todo a lo público, ¿no? Ni se debe apostar todo a lo privado, ¿no? Y esta crisis lo que está poniendo de manifiesto, ¿no? Incluso desde el punto, desde el empresariado, se está pidiendo un mayor protagonismo de lo público, ¿no? Para mí es muy esperanzador, ¿no? Que veo por primera vez una reacción muy positiva de Europa, ¿no? Que no se tuvo en la anterior crisis y aquí se está intentando reaccionar mucho más rápidamente, ¿no? Y el programa Next Generation que tú has citado, Fernando, pues pone de manifiesto las oportunidades que podemos tener, ¿no? Y a mí me parece que ese plan industrial que tú comentas, Lola, bueno, pues las líneas estratégicas deberían estar alineadas, ¿no? Con ese reto de Europa que plantea los tres grandes pilares, la economía verde que aquí podría ser una economía azul, ¿no? También la economía digital, ¿no? Y lo que es la economía de los cuidados, la economía del equilibrio, la economía más social, ¿no? Yo pienso que hay mimbres, ¿no? Para hacerlo, ¿no? Y hay mimbres y fíjate, te voy a referir también una anécdota, ¿no? Yo tengo un amigo en el Banco Central Europeo, en Frankfurt, además una persona altamente cualificada, he hecho un doctorado en Estados Unidos en el MIT, es una persona que tiene una alta responsabilidad en el banco, luego lo traje a Cádiz a dar una conferencia hace ya unos años, se enamoró de Cádiz, no conocía a Cádiz, le vendimos lo que era Cádiz, le vendimos entre comillas, ¿no? Diciendo, bueno, la tradición industrial, lo que estábamos haciendo en la cátedra de emprendedores con los premios Atrévete y tal, bueno, pues este hombre se ha enamorado de Cádiz y este hombre ya se ha comprado dos casas en Cádiz, y como hay un vuelo Jerez-Frankfurt muy frecuente, pues pasa muchísimo tiempo en Cádiz, ¿no? Y además nos está ayudando mucho a reflexionar sobre posibles modelos, sobre posibles oportunidades que en Cádiz pueda haber, ¿no? Te digo esto, os cuento esto porque para mí el atraer talento, el atraer gente que de alguna forma dinamice el pensamiento tradicional de Cádiz es fundamental, ¿no? O sea, yo muchas veces lo que veo es que estamos anclados también en ideas muy tradicionales, muy conservadoras, ¿no? Yo pienso que la... y eso no va con la industria, ¿no? La industria siempre ha sido dinamismo, ¿no? Por lo tanto, yo pienso que hay que sacudir un poco a veces la... yo no diría la caspa, pero sí la inercia, ¿no? Que tenemos acumulada en nuestra sociedad, ¿no? Y yo creo que hace falta salvia nueva, tanto gente que sepan como jóvenes que tengan ganas, ¿no? Y a mí me parece que el tema de la juventud es la otra apuesta que deberíamos tener, ¿no? Porque bueno, ya nosotros los mayores... Pero las nuevas generaciones... Y a mí me parece muy esperanzador, muy simbólico, ¿no? El nombre del plan de recuperación de... o uno de los nombres del plan de recuperación de Europa, ¿no? Next Generation, la próxima generación. A mí me parece que esa es la apuesta, ¿no? Y bueno, yo pienso que oportunidades haylas, ¿no? Lo que pasa es que tenemos que desarrollar capacidades y cuando yo antes me refería a la economía laboratorio, me refiero que las capacidades que se requieren hoy probablemente sean otras, ¿no? O sea, yo estoy de acuerdo que, bueno, que lo que es el trabajo, la esencia del trabajo industrial, que es la colaboración en los procesos, la transformación. O sea, yo para mí, industria es transformación. Bueno, pues a lo mejor esos procesos de transformación hoy son diferentes. Necesitan otro tipo de capacidades. Y esas capacidades, yo creo que están estudiadas, por lo menos nosotros las hemos estudiado mucho, hemos pensado mucho en ello, y ese tipo de capacidades es el reto que tenemos que conseguir entre todos, ¿no? Eso requiere también actitudes, ¿no? Requiere una movilización, un incentivo personal. O sea, yo pienso que el proceso empieza con la motivación de las personas, ¿no? Si la persona no quiere, difícilmente el proceso se inicia, ¿no? Pero inmediatamente, después hay una serie de cualidades técnicas que hay que cultivar. No es solo cualidades técnicas. Hay, para mí, un libro de Martha Nussbaum, que es Creando capacidades humanas, que es precisamente que inspira a Naciones Unidas y que yo creo que de alguna forma inspira también a Next Generation, es cómo logramos desarrollar capacidades humanas. No solamente es técnica, sino capacidades humanas que permitan a las personas colaborar y transformar las cosas, ¿no? Y eso está radicalmente en contra de ese proceso conspiranoico que muchas veces en algunos políticos, en algunos responsables institucionales, ¿no? Esa confrontación permanente va en contra precisamente de ese progreso y de esas capacidades humanas que tenemos que conseguir, ¿no? Y, a lo mejor, Lola, es que ese modelo de construir bienes que tienen en el coste final tiene un alto componente de mano de obra. Claro, ahí yo creo que es muy complicado competir, porque, como bien ha dicho Pepe, y afortunadamente los salarios han mejorado mucho, las condiciones sociales han mejorado mucho, afortunadamente, ¿no? Pero, claro, si competimos, es decir yo, cuando cerró Delfi, hay un Delfi en Tánger, y aquí cobraban, y hacían muy bien, 2.500 euros netos al mes, y allí cobran 150 euros al mes. Entonces, claro, estas grandes multinacionales, un tipo que está en Mineápolis a 50 grados bajo cero, no sé cuánto, y tiene el mapa del mundo delante de él, ¿no? Y tiene una empresa con 20, 30 factorías repartidas por el mundo, si lo que ellos fabrican se puede fabricar 150 kilómetros más para allá, y el coste de la mano de obra, el impacto de la mano de obra es tan importante, es posible que para esta gente les den poco igual. Estamos hablando de la deslocalización. Es verdad que nos hemos enfrentado, y creo que desgraciadamente vamos a seguir enfrentándonos a esa deslocalización. Por lo tanto, hay un elemento importantísimo, y es unir la ingeniería a la mano de obra. Es decir, Navantia, digo por poner un ejemplo, Navantia, pues Navantia tiene que construir los mejores buques, los mejores submarinos, es decir, eso es lo que también hace que se ancle la industria en los sitios, por lo tanto, es importantísimo que lo que hagamos, lo hagamos mejor que nadie. Y yo soy de las convencidas de que en esta provincia tenemos ese valor, el valor de tecnología, el valor en ingeniería, y el valor de la mano de obra. Por lo tanto, eso es lo que hay que conjugar. Y claro, tenemos un problema en esta provincia, yo creo que en esta provincia hay muchísimo talento, pero está saliendo de esta provincia. Y creo que un paso muy importante en estos momentos es ver cómo somos capaces de recuperar ese talento que se nos ha ido de esta provincia. Y para eso también es necesario ver cómo somos capaces de construir una provincia de futuro, porque los talentos se nos van, la gente joven se nos está yendo, y se nos está yendo porque cada vez hay una incertidumbre en esta provincia, desgraciadamente, muy preocupante de futuro. Por lo tanto, cuando hablamos de la necesidad de una apuesta por esta provincia y de una apuesta especial, es porque entendemos que partimos de un plano de desigualdad diferente al resto de las provincias de Andalucía. Y por eso estamos planteando que es necesario apostar por la provincia de Cádiz. Porque apostar por la provincia de Cádiz y es acabar con esa desigualdad de punto de partida que tenemos con respecto a las otras provincias. Como mínimo, ponernos en el mismo plano de partida. Y creo que es necesario poner en valor las potencialidades que tenemos en esta provincia y ver también cómo somos capaces de construir. Nosotros cogemos el coche, nos vamos dirección, Campos y Braltar y vemos un montón de molinos. Esas lucecitas que distorsionan un poco el paisaje, por lo menos, ya lo digo desde un plano, desde un punto de vista personal. Pero eso no se hace en esta provincia. Eso viene en camiones y nos montan el molino. No hay posibilidad de ver cómo somos capaces de que eso también se elabore en esta provincia. porque además, sobre todo, por el potencial medioambiental que tenemos en esta provincia y la capacidad que tenemos también en esa energía renovable y en esa energía limpia. Después, es verdad que tendremos un problema de almacenamiento de la misma. Y pongo este ejemplo como puedo irme a la parte de la sierra y ponemos también el valor agrario, el valor agroalimentario y pasa, sale de esta provincia. No somos capaces de transformar. Claro, yo creo que ha tocado un punto tú crítico, porque os cuento otra anécdota. Yo, antes de estar en la Azur, estuve en el Instituto Nacional de Industria, en el Departamento de Promoción Industrial y cuando llega el Gobierno Socialista al poder, nos mandan a una misión a Suecia, Felipe González era muy amigo de los palmes y entonces nos mandan a unos técnicos, voy yo con otro técnico, otro ingeniero y yo y con el agregado comercial de Suecia a estudiar, como habían hecho, la reconversión industrial de los astilleros en Suecia. Y uno de los temas que estuvimos allí diez días, aprendimos muchísimo, se sorprendían muchísimo entonces los suecos, yo estuve con el presidente de la Cámara Industrial de Suecia y con un banquero, persona de unos sesenta años, yo tenía entonces treinta y poco y se sorprendían de la, dice, bueno, es que, ¿dónde está la generación, no? de los cuarenta y tantos, de los cincuenta y claro, pues esa generación no existía, yo no he tenido esa generación de referencia por delante que me haya marcado el camino, ¿no? Entonces, yo recuerdo que una de las cosas que identificamos como una oportunidad para astilleros fue la fabricación de aerogeneradores, yo en el año ochenta y tres no sabíamos ni lo que era un aerogenerador, ¿no? Pero en Suecia ya lo estaban fabricando, entonces nos trajimos para acá la documentación, una de las cosas que nos trajimos fue la documentación técnica para construir aerogeneradores en los astilleros, ¿no? Yo lo defendí con uña y diente, pero las decisiones se tomaban en Madrid, no aquí. Entonces, esa ha sido una de las, las debilidades tradicionales de nuestra industria, que las empresas estratégicas que han estado marcando el futuro y las condiciones de Cádiz, sus centros de decisión no han estado en Cádiz. ¿Qué es lo que nos pasa? Que no hemos tenido empresas, no hemos tenido empresarios y empresarias en Cádiz que hayan desarrollado los recursos locales. Entonces, uno de los problemas que tenemos para ese, y la reflexión que yo quería hacer, una de las de las debilidades que hay que corregir es que nuestro entramado empresarial es muy débil. Nosotros tenemos establecimientos industriales, pero cuyos centros de decisión no están aquí. Airbus, Castillero, General Motors, Ford, han estado fuera de aquí. Nuestro problema es que los recursos que nosotros tenemos, nuestra mano de obra con ese conocimiento, con esas capacidades que tú dices y que estoy de acuerdo que tenemos, no han sido organizadas por un talento empresarial que resida en Cádiz. Y ese es uno de nuestros problemas. Y ese es uno de los problemas que tenemos que resolver. Eso no se resuelve a corto plazo, evidentemente, pero mira, voy a dar una cifra. El empleo y la capacidad industrial están muy ligadas al tamaño empresarial. Las empresas de más de 100 empleados, el ratio por cada 10.000 habitantes, la media en España está en 2,3. 2,3 empresas de más de 100 empleados por cada 10.000 habitantes. En Andalucía esa ratio está en 1,8. En Cádiz esa ratio está en 0,7. En Alemania está en 4,5. El problema es que nuestra densidad empresarial, que está ligada a la densidad empresarial industrial, es muy débil. Tenemos establecimiento, pero no tenemos empresarios. Uno de los problemas, por eso mi discurso ha sido siempre mi historia con la cadena de emprendedores es que necesitamos más y mejores empresas y ese reto no se consigue a corto plazo y esas empresas tienen que tener capacidad de crecimiento, de crecer. En el Next Generation creo que tenemos una oportunidad de hacer cosas diferentes y curiosamente ayer una reunión con el Colegio de Economistas y con la Diputación antes estamos intentando identificar proyectos. Bueno, no nos puede imaginar la dificultad que hay de imaginar proyectos. No hay. Cuando este tema debería ser algo natural, ¿no? De esa mentalidad empresarial de decir, oye, nos van a dar 140 mil millones de euros. De eso van a venir a Cádiz en función de lo que nosotros presentemos. deberíamos estar dándonos patadas en el trasero para generar proyectos. Hay una sequía grande de imaginación de proyectos, ¿no? Ahí tenemos una de los proyectos que estamos desde la universidad y desde una serie de agentes que estamos intentando es hacer algo y sobre todo yo pienso que es el momento de soñar, ¿no? Es el momento de, cuando tú elaboras un plan de futuro, una estrategia de futuro, hay una fase que es la ensoñación, decir, ¿qué es lo que queremos alcanzar? Yo me imagino una provincia de Cádiz en donde tecnología disruptiva como, por ejemplo, la inteligencia artificial, que todavía no sabemos el impacto que va a tener en nuestras vidas, pero va a tener y mucho, yo me imagino que ese sueño de una economía transformadora, verde, digital y socialmente más justa pasa por un desarrollo tecnológico importantísimo y una aplicación de las tecnologías disruptivas, una de ellas puede ser la inteligencia artificial. En ese sentido habría que pensar, O sea, yo pienso que hay que desprenderse de alguna forma del caparazón del pensamiento tradicional y buscar un pensamiento mucho más disruptivo que nos plantee horizontes de esperanza que ilusionen también a la juventud y a las mejores mentes. no es fácil pero entre todos deberíamos intentar ese y yo creo que los medios de comunicación y yo agradezco muchísimo y me encanta venir y colaborar con los medios porque yo creo que los medios tienen una labor importantísima en esa elaboración de una identidad común. En ese sentido fijaros, a mí me parece hay un libro de un economista de un premio Nobel de Economía Douglas Knorr que es Understanding the Economic Chain no está traducido es Comprendiendo el Cambio Económico en ese proceso de cambio económico las creencias las creencias de las personas juegan un papel fundamental y yo creo que hay que abandonar yo creo que tenemos un lastre en Cádiz en Cádiz en Andalucía y yo diría que en Europa en general tenemos un lastre de mirar excesivamente el pasado el pasado nos constriñe muchas veces cuando el pasado debería ser nuestra palanca de cambio sin embargo el pasado muchas veces nos constriñe y tenemos unos mecanismos mentales de buscar siempre un culpable de lo que nos ha pasado yo pienso y apunto al tema del vídeo el vídeo a mí me parece artísticamente muy bueno pero en el vídeo el argumento del vídeo es que nos han quitado la industria que otros han hecho no sé qué cosas contra Cádiz y no es eso te pones a analizar objetivamente y aquí no hay otro no hay conspiración ninguna contra Cádiz lo que tenemos que aprender de nuestro pasado es cómo podemos hacerlo mejor y cuáles son y qué está pasando en el panorama mundial en esos cambios que se están produciendo en esos cambios en la localización industrial en la que yo creo que hay apuntes de esperanza yo creo que no se está buscando ahora tanto tanto el coste como las oportunidades las roturas de las cadenas de valor con esta pandemia han mostrado que es peligroso estratégicamente peligroso y arriesgado la deslocalización por coste habría que buscar localizaciones más seguras más industrialmente valiosas y yo pienso que ahí hay oportunidades ahora eso requiere capacidades humanas eso requiere asignar a los responsables de forma mejor a sus puestos tanto en lo público como en lo privado bueno nos hace un pequeño receso y ahora seguimos ¿vale? venga continuamos el programa enemigos íntimos recordamos que hoy tratamos la industria en Cádiz con Pepe Ruiz Navarro y con Lola Rodríguez le corté la palabra a Lola que quería intervenir si es que quería plantear algunas cuestiones es verdad que estos fondos europeos son una oportunidad que no podemos desaprovechar y además creo que son los que vienen un poco a darnos ese impulso no son la solución a todos los problemas pero indudablemente sí para construir una base a través de la cual podamos seguir construyendo hay un planteamiento que estamos observando que creo que hay que cuidar un poco y digo porque bueno pues ayer tuve la oportunidad de estar con el grupo municipal de izquierda unida de Jerez del ayuntamiento donde me presentaron algunos de los proyectos que querían introducir dentro de estos fondos y me planteaban un poco que prácticamente no había más proyectos que se conocieran hasta ahora y que bueno la idea era un poco lanzar una aluvión de ideas y a partir de ahí elaborar proyectos y digo esto desde la preocupación creo que es necesario y no es nuevo y lo conocíamos en los que el plazo termine hoy de la presentación de los proyectos de los diferentes ayuntamientos a las diputaciones para que estas a su vez las trasladen a la FAN y a la Junta como final es decir nosotros ya conocíamos de estos proyectos ya incluso en el Parlamento de Andalucía se le planteaba al gobierno andaluz por activa y por pasiva la necesidad de construir esos proyectos de esos proyectos de futuro y digo esto porque desde el gobierno andaluz también se lanza el mensaje de que vamos a exigir hasta el último euro que está muy bien pero hasta el último euro que venga acompañado de un proyecto a desarrollar porque si esto no viene acompañado de proyectos al final estamos perdiendo una oportunidad en Andalucía indudablemente en la provincia de Cádiz porque ese dinero que no se utilice irá a otros proyectos de otras comunidades por lo tanto de ahí esa exigencia tanto al gobierno andaluz como al resto de ayuntamientos de la necesidad de la presentación de proyectos porque de no ser así es una oportunidad que vamos a desaprovechar en el camino cuando es tan necesario sobre todo en estos momentos y hay una apuesta de un compromiso por parte de los gobiernos tanto del gobierno central como del gobierno autonómico con esta provincia y es el sector de la automoción es decir ahora mismo en Cádiz no tenemos sector de la automoción y además un sector creemos que es muy importante a potenciar y atraer a esta provincia ese fue el compromiso en su momento hace algunos años cuando desapareció y con la adaptación también al proceso en el que estamos me estoy refiriendo a los vehículos me da igual que sean híbridos que sean eléctricos es decir ahora es el momento de que ese compromiso de las dos administraciones con esta provincia se retome porque es un sector importante de la dinamización de la economía donde en esta provincia desapareció en su momento y esa apuesta y ese compromiso está pendiente de que llega a esta provincia y creo que debe de llegar y debe de llegar también de la mano de la adaptación al proceso ahora mismo que estamos de energía limpia de la adaptación de los vehículos de los que tenemos ahora que dentro de un cuarto de hora pues van a dejar prácticamente de estar pues creo que es una oportunidad y lo digo como recordatorio a un compromiso importante con esta provincia si no vamos a ver yo soy escéptico en cuanto a a la identificación por parte de lo público de oportunidades específicas de negocio yo creo que el proceso no es ese el que vemos en las regiones más desarrolladas lo que vemos es que lo público crea una serie de condiciones lo público arriesga o sea es magnífica la historia de Apple de los teléfonos de las pantallas táctil es magnífica la historia que relata Mariana Mazzucato en un libro que os recomiendo la lectura que es el estado emprendedor porque las empresas lo que hacen es transformar unas inversiones públicas en conocimiento y en investigación muy potente en este caso en Estados Unidos con la DAPA con temas de fuerzas armadas con investigación militar esa inversión se transforma luego en innovaciones empresariales yo creo que el proceso debe ser la apuesta por el desarrollo de proyectos arriesgados transformadores y por ejemplo yo pienso que siguiendo ese espíritu que en el libro se describe lo público debería crear condiciones para en momentos de incertidumbre como este abrir horizontes y invertir en aquellas cosas que son arriesgadas muy arriesgadas por ejemplo y es una de las líneas estratégicas que ha salido en el Plan Nacional de Inteligencia Artificial el Plan Estratégico de Inteligencia Artificial de España dotado con 600 millones de euros bastante irrisorio frente a los 3.600 que plantea por ejemplo Francia pero bueno es ahí un plan de inteligencia artificial plantea dos líneas estratégicas que nosotros y digo nosotros porque desde la Universidad de Cádiz estamos intentando plasmarla en un proyecto que le dé forma también para Cádiz esa línea estratégica del Plan de Inteligencia Artificial de España uno de los objetivos que pretende es modernizar la administración pública y otro objetivo que pretende es modernizar también las cadenas de valor de los modelos de negocio de las empresas privadas sobre todo del gran tejido de PyME que tenemos entonces la pregunta es de qué manera nosotros podemos en Cádiz inculcar esa tecnología inculcar ese espíritu atraer inversiones que creen unas condiciones óptimas para que tanto la administración pública que necesita un zarandeo importante para agilizar sus procesos y agilizar su toma de decisiones pues introduzca por ejemplo modelos de transferencia en tecnologías disruptivas y como también los pequeños y medianos empresarios son capaces de a lo mejor unirse para poder en marcha modelos de negocio más disruptivo yo creo que ese es el camino porque el dibujar inversiones muy específicas puede ser arriesgado si no tenemos la mentalidad empresarial para hacerlo y muchas veces la administración no es buena para diseñar proyectos específicos a la hora de tomar decisiones en ese punto no coincido totalmente contigo Lola será interesante desarrollar a lo mejor el sector de la automoción pero si no hay un proyecto empresarial si no hay un talento empresarial específico que vea una oportunidad en eso yo lo veo peligroso pero yo cuando lo planteo lo planteo desde la atracción desde la atracción a las empresas a la implantación de un sector que hemos dejado de tener y además un sector importante y además adaptado al momento creo que ahí la administración adquiere un compromiso y cuando yo hablo de este sector y del compromiso de las dos administraciones que se tienen que poner a trabajar o sea que hay un sector importante del cual carecemos en esta provincia que en estos momentos adaptado a las nuevas tecnologías sería importante su implantación y ellos tienen la obligación de atraer ese sector y de crear también las infraestructuras para que ese sector pueda tener una implantación en la provincia porque creo que las administraciones tienen un papel importante que jugar tienen que buscar inversores y tienen que buscar inversiones para esta provincia que creo que no se está haciendo y poner bueno poner cómo vendemos las potencialidades que tenemos en esta provincia hay que sacarlas es decir y creo que ahí tienen las administraciones un papel fundamental que jugar digo las administraciones diputación al igual que es capaz de atraer ese turismo a través del plan de turismo que tiene pues también tenemos que ser capaces de poner en valor el resto de potencialidades que tiene la provincia y también facilitar de que esas inversiones de afuera puedan asentarse y tener un futuro en esta provincia me estoy refiriendo a ese compromiso que hace la administración realmente para que ese sector se implante cómo le facilita su implantación y podemos estar entrando también en otras cuestiones pero creo que es importante de todas maneras a mí me parece que el proceso la esencia del proceso no es esa es verdad que tenemos que la esencia del proceso es cómo creamos las condiciones como desde un concepto de ecosistema cómo se relacionan las distintas variables que hace posible el desarrollo y el sector público tiene unas responsabilidades sin dudas notables pero a mí me parece que el gran problema fíjate el gran problema no es sólo el sector público que sí que lo es que debe tener un mayor protagonismo debe invertir debe tirar del carro el gran problema es que muchas veces las los esfuerzos que se hacen desde lo público pues no siempre van acompañados del esfuerzo de lo privado no siempre va acompañado del esfuerzo de la inversión en el sector educativo no siempre va acompañado del sector financiero o sea la idea de cómo coordinamos a los distintos agentes cómo los distintos agentes observamos que en aquellos territorios que se desarrollan esa coordinación entre lo público las administraciones las empresas el sistema educativo las universidades los centros de investigación los inversores todo eso está unido está más cohesionado y aquí nosotros eso está cada uno por su parte y aquí uno de los problemas que tenemos es la falta de coordinación la falta de capacidad para trabajar juntos a mí me da mucha pena que cuando sale ahora el tema de los proyectos de Next Generation hay un espíritu corporativista las administraciones por un lado pensando en sus proyectos los empresarios por otro las cámaras por otro el no sé qué por otro lo público por otro cuando realmente lo que observamos también es que cuando se crean las oportunidades cuando hay un proceso de co-creación cuando esos agentes son capaces de trabajar juntos y esa capacidad no la tenemos no la tenemos suficientemente desarrollada y ese es uno de los problemas que tiene Cadi además de la falta de empresarios que decía antes el otro problema es que la coordinación los esfuerzos que se hacen que yo estoy de acuerdo que se hacen por separado pero no no somos capaces de hibridar de complementar de fertilizar juntos esos esfuerzos porque de ahí porque lo que observamos es que de ahí salen las oportunidades o sea las grandes ideas empresariales surgen de la mistura de cuando alguien mezcla un conocimiento que está por ahí que nadie le ha dado valor con una necesidad por aquí y es capaz de hacer así y juntarlo nos falta eso nos falta más eso sí además es algo que venimos plantear el tema de la educación la primera crisis de 2008 nos pilló con los jóvenes trabajando en la construcción la segunda crisis la actual la de 2020 nos pilla con la gente trabajando en la hostelería y el turismo dos sectores donde mayoritariamente salvo excepciones no requiere cualificación tengo la sensación de que España y la provincia de Cádiz tienen un grave problema educativo es decir que y mientras no lo resolvamos es decir mientras no formemos a nuestros jóvenes y salgan cualificados con programas de formación profesional y con universidades potentes nos pillará una tercera crisis donde habremos apostado por el empleo rápido precario y tal donde tendremos a todos los jóvenes que muchos han salido han dejado la enseñanza para bueno si en un restaurante o en un chiringuito me van a pagar dos mil euros al mes que hago yo aquí haciendo el tonto es una sensación no sé no es solamente una sensación es una realidad bueno sabéis no sé yo dirijo el observatorio del YEN del Global Entrepreneurship Monitor en Andalucía sobre condiciones de emprendimiento constantemente todos los años año tras año sale una deficiencia en tema de formación sobre todo en formación básica ¿no? deficiencia en formación sobre todo relacionada con el mundo de la economía ¿no? hay una deficiencia notable y Andalucía queda muy mal posicionada y ahora acabamos de sacar el observatorio YEN de Cádiz y ese déficit sigue existiendo bueno por dar un dato ¿no? España ya tiene un problema ¿no? de fracaso escolar de cerca del 12% de fracaso escolar por encima de la media europea en los en los informes europeos de de cosas a corregir constantemente está saliendo eso ¿no? pero es que si España tiene ese déficit Andalucía tiene cuatro puntos más y Cádiz tiene otros cuatro puntos más o sea realmente el tema del fracaso escolar es el abandono que en parte ha sido motivado por ese por esa comodidad ¿no? de buscar un empleo fácil y unas condiciones de vida no demasiado exigente pues yo creo que eso hay que corregirlo ¿no? y yo pienso por eso decía antes que uno de los pilares de ese desarrollo es una educación sólida ¿no? si no la tenemos apague y vámonos ¿no? Sí te lo planteaba casi al comienzo ¿no? de de la charla que creo que es necesario apostar por la educación y por la formación al igual que es necesario también la 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 diversificación es verdad nosotros ahora mismo tenemos basado prácticamente y me refiero a Cádiz pero bueno si lo trasladamos a Andalucía es prácticamente lo mismo ahora mismo el empleo está ligado a lo que el sector servicios principalmente sector hostelería es la la actividad principal claro que nos pasa en los momentos de crisis que yo el otro día lo comentaba cuando ponemos todos los huevos en la misma cesta y la cesta se nos cae nos quedamos sin huevos ¿no? por eso es la necesidad de esa diversificación de sectores y además esa creación de empleo y para eso está claro creo que la educación es fundamental es una base importantísima para desarrollar pensando posteriormente en el futuro al igual bueno que ya Europa y los fondos disponibles está apostando y tiene un porcentaje muy importante en el reforzamiento de lo público y cuando hablo de lo público me estoy refiriendo a la educación me estoy refiriendo a la sanidad me estoy refiriendo a los cuidados a la ayuda a domicilio a dependencia y es necesario es decir el apostar y el fortalecer los servicios públicos es también fortalecer y ir sacando de esa desigualdad que está ahí y que es una realidad a la que nos enfrentamos por lo tanto esa necesidad del refuerzo de los servicios públicos es necesaria pero además no desde el lavado de cara sino realmente apostar por ese reforzamiento porque si no al final podemos estar hablando de la necesidad de esa educación pero también tenemos que crear esos lazos de igualdad para estar en ella por eso bueno y también quería una última cuestión plantearos que a mí siempre me afecta mucho tú que fuiste director del Azur primero ese tipo de programas no digo que Next Generation sea igual pero ese tipo de programas son útiles y al calor del Azur si no recuerdo se actuó Delfi Tabacalera en fin tú sabrás mejor pero y luego hay una cuestión primero si esos programas así diseñados de dinero público apoyando proyectos industriales por mucho que sean de descarbonización y digitalización y en segundo lugar Bahía Competitiva que fue el segundo programa de ayudas públicas para la industria fue creo que un fracaso hay todavía hay coletazos judiciales dinero que se perdió no sé si eso nos repercute porque vamos a tener muy mala imagen entre quienes deciden el destino del dinero porque todavía bueno pues no ha terminado el pleito de Gadis Solar los veintitantos que se perdieron del tipo este como se llamaba este gallego o viña o no sé cómo era viña me parece eso a mí siempre lo he pensado digo bueno tú eres un técnico que estás en el ministerio de industria o la economía y te llega en proyecto de Cádiz y lo miras y lo miras de otra manera o yo lo miraría sin duda mira me resulta muy interesante la pregunta porque mi tesis doctoral como tú sabes fue precisamente sobre la bella de Cádiz este libro es del año noventa y tres o sea hace ya veintisiete años yo aquí hago también un balance bueno un balance del azul y soy crítico con el balance del azul porque pero yo creo que el azul hizo cosas importantes tú has citado alguna yo creo que inyectó inyectó bastante dinero sobre todo en el sector aeronáutico dimos muchas subvenciones en el sector aeronáutico y sirvió precisamente para el despegue de construcción aeronáutica en Cádiz es verdad que también dio dinero para los proyectos relacionados con General Motors y después pues se marcharon yo pienso y una de las críticas que yo hacía aquí al tema es que no sé si yo una labor de promoción externa que antes decía también Lola de captación de inversiones o sea nosotros una de las cosas que intentamos es captar proyectos o por lo menos los inversores que estaban relacionados con la industria en la bahía de Cádiz que ampliaran sus proyectos y algo de eso yo creo que conseguimos pero el objetivo del azul fundamentalmente eran tres años nada más de actuación y el objetivo inmediato era recolocar los trabajadores que salían en ese dente de astillero a través de los fondos de promoción de empleo yo fui muy crítico porque ese programa no se continuó estructuralmente como estaba planteado después vinieron años más tarde después vinieron otras iniciativas que tú has citado yo no quiero juzgar esas iniciativas como se plantearon yo lo que sí puedo decir que desde el punto de vista lo que hicimos en la sur en aquel momento había un buen diseño por parte del ministerio de industria se crearon nada más que seis sur en toda España previamente estuvimos haciendo un análisis como he dicho antes de lo que habían hecho otros países la sur y los fondos de promoción de empleo se inspiraron precisamente en ese viaje en esa experiencia que nosotros estudiamos de Suecia y fue estuvo bien diseñado y no hubo ninguna anomalía por decirlo dentro de las subvenciones que dimos de todas formas una de las cosas que ya decíamos nosotros en la sur uno de los lemas que yo tenía en la sur es se buscan empresarios se buscan empresarios o sea nosotros y siempre lo decía yo analizaba siempre los proyectos yo y mi equipo analizamos los proyectos con un criterio fundamental el proyecto no puede ser viable porque tenga una subvención el proyecto tiene que ser viable y la subvención lo único que puede hacer es acelerar el proyecto ayudar en la fase inicial pero la subvención no es el elemento fundamental estratégico de un proyecto tiene que tener un vida en sí mismo tiene que tener un empresario detrás que identifique esas oportunidades y sea capaz de desarrollar la organización adecuada para explotarlo y ese era nuestro criterio nosotros buscábamos empresarios y empresas y ese sigue siendo yo creo que el déficit y ese sí debería ser un poco la estrategia pública de qué manera desarrollamos las capacidades emprendedoras en el amplio sentido de la palabra porque esa economía esa industria que vamos a necesitar en el futuro va a necesitar que los trabajadores tengan también esa capacidad de emprender esa capacidad de tener iniciativa yo hay una cosa que nunca entendí cuando llegué a Astillero era porque tenían que ir en pareja los trabajadores había los gremios tenían que ir en pareja el oficial y el ayudante yo eso no entendía nunca porque bueno había trabajo que lo podía hacer una sola persona pero tenían que ir dos entonces esas capacidades hoy han cambiado esas capacidades tienen que cambiar el trabajador tiene que ser más emprendedor y el empresario tiene que ser más integrador del trabajador y yo creo que si eso no lo conseguimos las empresas que creemos van a estar vamos a escuchar Lola y terminamos ya estamos ya fuera de tiempo yo creo que los fondos de promoción de empleo son son buenos y creo que que hay que seguir apostando por ello pero apostando también desde desde el seguimiento de esos fondos desde el seguimiento de los proyectos proyectos que vayan a la vinculación de la creación de empleo creo que esas subvenciones tienen que estar vinculadas a la creación de empleo como requisito esencial y además no solamente ahí tienes la subvención y hasta luego no creo que la necesidad de hacer un seguimiento es importantísima porque al final estamos hablando de dinero público estamos hablando de dinero público que se está poniendo encima de la mesa para un proyecto cuyo objetivo tiene que ser la creación de empleo indudablemente y la vinculación al mismo y si no es así pues también habrá que crear mecanismos para que esos fondos públicos vuelvan y retornen a su a su origen creo que la necesidad de de los proyectos y del seguimiento de los proyectos y de los objetivos de los proyectos no se puede abandonar cuando estamos hablando de dinero público con un objetivo claro por lo tanto creo que el seguimiento si hay que hacerlo y que está claro que cuando estamos hablando de fondos para la promoción de empleo creo que es bueno que se sigan trabajando en ello desde el seguimiento y desde la transparencia bueno pues os agradezco a ambos a Lola Rodríguez a Pepe Ruy Navarro vuestra opinión creo que ha sido un debate muy interesante sobre la situación y el futuro de la industria en Cádiz les agradecemos a todos los que nos han prestado atención y les convocamos para dentro de una semana en un nuevo programa de enemigos íntimos